Acompañen a su charro a esta navidad. Para esta noche, este abrigo que me heredó mi abuelo en vida. Mi outfit navideño, unos jeans, camisa vaquera, cinturón que me regaló una tía muy querida. Ahí va. Suéter, este par de bellezas de Guanajuato y el abrigo de mi abuelo. Me encantan estas botas del varal Guanajuato para el mundo. Miren qué tal se ven. ¡Chulada! Y aquí el resultado final. Ahí está el cinturón charro. Pulsera, reloj. Me preguntaron, charro, ¿qué horas son? Y yo les contesté, es la hora de vivir. Cen en casa de mi hermano con todo el espíritu navideño. Qué mejor regalo que compartir en familia. Estuvimos muy consentidos, puras delicias. Por supuesto, el gravy, bacalao, los romeritos y el tradicional pavo. Antes de cenar, palabras de mi madre llenas de agradecimiento que nos sacó las lágrimas. A celebrar y a honrar que estamos vivos. Y los regalos. Y para cerrar, me traje un rompopito de tlaquepaque. Les deseo familia una maravillosa navidad de este charro que los adora.